Entonces nosotros lo que les decimos es, nosotros vamos a plantear un cambio tan fuerte y tan profundo como la crisis de la Argentina tiene. Patricia, ustedes plantean un discurso más confrontativo quizás, que el de la reta, más fuerte. ¿Por qué lo plantean en estos términos? Lo planteamos porque lo que quieren plantear en nuestro país es que o nos sometemos a lo que el oficialismo, el poder permanente quiere o si no nos van a incendiar el país. Lo dijo Grabois, lo dijo Delía, lo dijo Moyano, lo dijo Sergio Massa. Sergio Massa, el candidato presidente, dijo que con nosotros iba a haber represión. Entonces ellos están poniendo un escenario en el que dicen, los únicos capaces de administrar este poder mafioso y corrupto en la Argentina somos nosotros. Los que quieran el cambio van a terminar mal. Entonces nosotros lo que les decimos es, nosotros vamos a plantear un cambio tan fuerte y tan profundo como la crisis de la Argentina tiene. Y somos los únicos capaces de enfrentarnos a ese discurso mentiroso, a ese discurso que nos paraliza, a ese discurso que dice que por un lado quiere el diálogo y por otro lado nos dice que nos quieren incendiar el país. A ese discurso nosotros nos enfrentamos. Gracias.